¿La ciudad está arruinada? ¡Yo he envenenado el suministro de agua de esta ciudad! De hecho, gracias a que envenenase nuestra fuente de agua, ahora sabemos que las tuberías son de un sistema muy arcaico. Así que gracias, muchas personas van a estar muy sanas gracias a ti. Y segundo, gracias a ti, ahora sabemos que las personas del gobierno han usado ese lugar para desperdiciar cuerpos y cosas ilegales. Así que, has encontrado un fraude mayor. Y claro, muchas personas ahora están enfermas de diarrea por tu veneno, pero... Ahora tenemos mucha vitamina C. ¡Ok, como se toma! Arreglaste mi hombro. ¡Puta madre!